Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 9 de marzo y la iglesia recuerda a Santa Francisca Romana El Ángel de Roma, así es conocida popularmente Reinaba el hambre y la peste en la ciudad de Roma Las calles se iban quedando desiertas y tristes La epidemia penetraba en el tugurio del pobre y en el palacio de los ricos Las campanas doblaban a muerto cada minuto Un ángel con todo no se cansaba de correr de aquí para allá Socorriendo víctimas, llevando auxilios, ofreciendo ayudas Era Doña Francisca, hija de la nobleza romana También en su casa fue visitada por la peste Tres hijos murieron cuando estaba aún en la cuna La pequeña Iné falleció de dos años y al menor se lo llevó la epidemia El esposo volvió gravemente herido de guerra Apenas repuesto y curado tuvo que huir La casa fue asaltada, el hijo mayor fue llevado preso a Nápoles Cuántos acontecimientos dolorosos, uno tras otro Francisca se quedó sola en aquel inmenso palacio Pero no flaqueó su fe, concentró en esos momentos sus atenciones En el cuidado de los enfermos, atacados por la epidemia Su casa se transformó en un hospital Con el dinero compraba comida y remedio para los enfermos Montada en un burrito, salía muchas veces hasta el campo A buscar leña para los pobres Ha sido llamada el ángel de Roma En el libro de Job, capítulo 1, se nos narra lo siguiente El día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino En casa del hermano mayor vino un mensajero donde Job Y le dijo, tus bueyes están arando Y las asnas pastando cerca de ellos De pronto irrumpieron los caldeos Divididos en tres cuadrillas Se lanzaron sobre los camellos Se los llevaron y a los criados los pasaron a cuchillos Solo yo pude escapar Para traerte la noticia Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo Y bebiendo en casa del hermano mayor Dios envíe muchos ángeles al mundo A socorrer la necesidad de los más desfavorecidos